bienvenidos a nuestro canal hoy hablaremos de un calzado esencial para situaciones de trabajo y actividades al aire libre te presentamos los zapatos de seguridad indestructibles estos zapatos son imprescindibles en ciertas situaciones y te explicaremos por qué imagina trabajar en un sitio de construcción o en una zona peligrosa con la puntera de acero incorporada tus pies están protegidos contra caídas de objetos pesados seguridad en tus pies en todo momento estos zapatos son como un escudo para tus pies son resistentes a perforaciones lo que significa que puedes caminar con confianza incluso en áreas con clavos y objetos punzocortantes adiós a las preocupaciones de lesiones a pesar de su resistencia son increíblemente transpirables esto los convierte en la elección perfecta para largas jornadas de trabajo mantén tus pies frescos y cómodos en todo momento si trabajas en la construcción estos zapatos son tu mejor amigo protección comodidad y durabilidad se combinan para mantenerte seguro y productivo ya sea en la industria la logística o en cualquier trabajo pesado son una inversión inteligente no importa lo que enfrentes tus pies estarán protegidos son un componente importante para garantizar la seguridad en tu lugar de trabajo especialmente en entornos donde existen riesgos de lesiones en los pies debido a impactos o compresión te protegen y minimizan el riesgo de lesiones graves gracias por unirte a nosotros asegúrate de darle like suscribirte y compartir este vídeo nos vemos en el próximo episodio